Salgado va a hablar sobre Joymax, que es la otra técnica quirúrgica añadida a la transacral, que es la que se acaba de explicar el Dr. Roeste. El Dr. Salgado es el cirujano ortopédico, es un spinal surgeon de primera línea, es mi hijo, discúlpeme, pero es un gran cirujano, no tengo nada más remedio que mencionar y con mucho orgullo, por cierto. De tal manera que creo que su presencia complementa muchísimo, porque ahora mismo es el único cirujano, después del Dr. Roeste, en Europa, que hace la técnica de la endoscopia transacral, de tal manera que creo que eso tiene un cierto valor que esté incorporado en esta clínica y en este proyecto. Bueno, ya le he hecho mi padre. Yo soy especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Yo tengo un principal interés en la cirugía de columna y eso incluye todos los procedimientos endoscópicos que en la cirugía ortopédica se llevan utilizando desde hace muchos años, en las artroscopias de las grandes articulaciones y aplicado a la columna lumbar, pues tenemos la endoscopia lumbar. La cirugía endoscópica lo que se basa es la visualización del campo quirúrgico a través de una videocámara que muestra las imágenes en una pantalla. A diferencia de la cirugía convencional, no miramos directamente con nuestros ojos o a través de un microscopio, sino en una cámara. Eso nos permite que las vías de abordaje sean mucho más pequeñas, lo suficiente para la introducción de una cámara y los instrumentos, con lo cual la lesión de los tejidos sanos es menor y eso favorece una recuperación mucho más rápida. La endoscopia de columna lo que pretendemos ver es el interior del canal vertebral. Ahí encontramos la vuelta donde están todos los nervios. Podemos ver la parte posterior del distinto vertebral, la estructura anterior que ponemos aquí, y los nervios espinales. La columna es una cadena de huesos que van desde la cabeza hasta la pelvis, llegando hasta el interglúteo. Y en la parte más baja, más baja, más baja, tenemos el hiato sacro, que es el orificio, es este orificio de huesos que tiene el sacro al final. Y ese es el orificio por el que vamos a introducir el catéter de Maelotec para la endoscopia lumbar flexible. Introducimos el catéter del hiato sacro y podemos hacerlo navegar hasta arriba, hasta el extremo superior de la columna lumbar que es la primera lectura lumbar. Por tanto, en la endoscopia lumbar flexible, el abordaje es por el hiato sacro. Es ascendente porque empezamos desde el sacro y podemos llegar sucesivamente desde L5, L4, L3 hasta L1. Es multinivel porque eso nos permite tratar diferentes patologías desde que entramos hasta que llegamos arriba del todo. Y puede ser bilateral porque podemos hacer un lado, retiramos la cámara, volvemos a introducir y podemos hacer el otro lado. Y lo más importante es que el tejido se va a coagular o se va a encendir con la ayuda de la energía que produce el láser, un generador y una fibra láser que se introduce por el catéter y es con el que vamos a tratar el tejido. Si ahora consideramos un segmento de este modelo anatómico que tenemos aquí y solo consideramos una medida funcional, tenemos dos vértebras, el disco que está en medio y este espacio que está aquí es el foramen. Ese foramen nos va a permitir una vía de acceso en la endoscopia lumbar traforaminal. Pero esto se diferencia de lo anterior que tienen en común que son procedimientos endoscópicos, pero es totalmente diferente. La endoscopia lumbar traforaminal se hace por vía posterolateral, no entra por el diatosáctico, sino por una vía que nosotros la hacemos en el torso del paciente. Es estática porque ni sube ni baja, sino que el nivel seleccionado es donde vamos a trabajar. Por lo tanto es segmentaria, tenemos que coger un nivel previo a la intervención. Doctor Salgado, ¿qué es lo que se ha presentado concretamente en este hospital? Se han presentado una serie de nuevas técnicas de endoscopia para el tratamiento de diferentes enfermedades de la columna. ¿Y en qué consiste? Sobre todo, ¿a quién se le va a aplicar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los periodos de recuperación? Una pequeña sinopsis de todo. Hemos presentado dos procedimientos. Uno es una endoscopia lumbar flexible, que sirve para el tratamiento de una variedad bastante amplia de patologías de columna, el dolor lumbar, ciertos dolores irradiados por los miembros. Y hemos presentado también la endoscopia traforaminal, cuyo objetivo es principalmente el tratamiento de las hernias de disco. ¿Para personas que tienen dolencias muy agudas o se puede aplicar a cualquier tipo de persona sin que sea el diagnóstico siempre el mismo, entre una paciente y otra? El objetivo es tratar, como son procedimientos que son mínimamente invasivos, no requieren que el paciente esté en un extremo de gravedad muy grande, sino con ganas de mejorar. En este sentido, se puede tratar desde pacientes que estén con mucho dolor a pacientes que tengan un dolor tan agudo, pero que quieran mejorar su sintomatología. ¿Hay mucha diferencia entre esta técnica y las otras que se han estado aplicando hasta el momento? Las diferencias fundamentales son técnicas endoscópicas, es decir, que técnicamente se ven mediante videocámaras y se ven a través de pantallas y monitores de televisión, por un lado. Y por otro lado, que la cirugía convencional precisa de campos quirúrgicos más amplios, es decir, siempre son incisiones más grandes y son lesiones hacia los tejidos sanos un poquito más grandes, con lo cual estos tratamientos llevan a una recuperación mucho más rápida. ¿Es verdad que después de aplicarse esta técnica a las 24 horas el paciente ya puede estar dado de alta e incluso iniciar su vida normal? Sí, son dos técnicas que se hacen de forma ambulatoria. En algunos casos puede el paciente ingresar e irse de alta al día siguiente y a partir de ahí empieza a hacer su vida normal de forma progresiva. No precisa de tiempos de convalescencia ni de reposo en casa ni en el hospital. ¿Dónde se aplica? ¿En Estados Unidos y ahora empieza a aplicarse en Marbella? Hasta ahora la endoscopia lumbar flexible se hacía solo en Estados Unidos y ahora se va a empezar a hacer aquí en Marbella y la endoscopia transforaminal se hace en Alemania, en Estados Unidos, en algún otro país de la Unión Europea y ahora se está haciendo aquí en Marbella. Muchísimas gracias. Gracias.